¡Cállate el rotador que se va a prender! Las autoridades investigan al propietario del edificio que colapsó en Fundación Magdalena por incumplir el acta de paralización de la obra que excedió la construcción de más pisos. Para Santa Marta fueron remitidas en las últimas horas cuatro personas que quedaron heridas tras el desplome y son atendidas por especialista. Dos de ellas están complicadas de salud. Los lesionados son siete trabajadores, transeúntes y una menor de edad.